Mientras el presidente Danilo Medina declaró duelo oficial este miércoles santo con motivo del lamentable fallecimiento del exguarrillero Claudio Camaño Grullón la madrugada de este martes. Y como cuenta nuestro compañero Manuel Cordero, líderes políticos han expresado su pesar por la muerte del excombatiente constitucionalista. La declaratoria del Poder Ejecutivo está consignada en el decreto 137-16 que establece que durante ese día la bandera nacional deberá hundiar a media hasta en los recintos militares y edificios públicos de todo el país. En su considerando, el decreto presidencial destaca a las cualidades de Camaño como luchador comprometido con la libertad y la soberanía. Mientras que la candidata presidencial Minuta Várez Mirabal expresó pesar e indignación por las circunstancias en que perdió la vida Claudio Camaño. Yo quisiera reflexionar sobre las implicaciones que tiene esta muerte, la forma como se produjo, porque nos lleva a dos problemas fundamentales que tenemos en la República Dominicana y que tenemos que resolver. Uno de ellos es el tema del tránsito, del caos, del desorden, de la falta de respeto, porque fue una irresponsabilidad la que dio lugar a ese accidente. Y las fallas en el sistema de salud en nuestro país. El sistema de salud que tenemos no puede ser más irresponsable también con respecto a estos casos. Escuchar que una persona, un héroe nacional como está considerado, como es Claudio Camaño, haya fallecido después de haber, porque no fue atendido a tiempo. Al pesar por el fallecimiento de Claudio Camaño, se unió el expresidente Leónel Fernández, quien dijo que fue un ciudadano comprometido con la patria. Manuel Cordero, Noticias 23.